Lo que sucede es que este tema, como este es un foro político, tiene pues implicancias políticas, y no nos engañemos entre nosotros. Estos que vienen y hablan todo el día, la lucha contra la corrupción, yo lucho contra la corrupción, la corrupción, sí, la corrupción de otros. Pero cuando se trata de sus amigos, ah no, mire, la constitución dice que no se puede, que aquí hay una parte en la que no se le puede acusar, y entonces retuercen todas las interpretaciones del derecho para blindar, obviamente, para blindar a sus amigos. Seamos claros, seamos claros, esta investigación no es una investigación contra el señor Vizcarra, es una investigación de hechos, de momentos en los que él no era presidente, y por lo tanto debe rendir cuenta simplemente de una circunstancia de no haber explicitado, en su condición de funcionario público, cuando ingresó a la función pública, que tenía ese contrato, nada más. Nada más, ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué recién lo dice? O lo dice, pero a medias. Entonces, ese es todo el tema de la investigación, pero aquí no, pues aquí hay gente intocable. ¿Por qué, presidente? Porque para algunos congresistas solamente existe una sola ley acá, que la ley se aplique contra el rival político, porque a los amigos eso sí, todo, a los amigos todo, pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, en esta lucha famosa que se hace contra la corrupción, todos sabemos que la lucha contra el corrupción es solamente contra un sector político, porque otros que han hecho igual tipo de delitos, y que han consorciado y han hecho organizaciones criminales, etc., no les pasa nada. ¿Por qué? Porque están del otro lado ideológico. No les pasa nada. Para los amigos todo. Y entonces, venir aquí al Congreso ahora a esgrimir, bueno, mire, esta parte mejor no hay que investigarla, porque no se puede, la Constitución lo impide, que no se quede. ¿Y en qué queda todo el discurso? La lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Caiga quien caiga, siempre dice, aquí yo nunca me fijo en quiénes son las personas aquí, la lucha contra la corrupción. Y a la hora de los loros, no, mejor no, porque es mi amigo, porque estoy con él, porque estoy sobándolo a él, o lo que fuera. Ahora, seamos coherentes en nuestros puntos de vista, y no vengamos con ese tipo de argumentos, que son los que se firmieron en la época en la que se empezaron también a conocer todos los actos del señor Pedro Pablo Kuczynski de antes de ser presidente, porque esos actos de Westfield Capital era de cuando era ministro, cuando dejó de ser ministro, y cuando volvió a ser ministro. Y algunos llegaron incluso a su condición de presidente, pero la investigación era de antes de haber sido presidente. Y el señor Kuczynski, en una investigación que no tenía nada que ver con este tema, y que también mereció una discusión similar a la que está planteando el congresista Lescano, recibió a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno para investigar el tema de su asesor, el señor Moreno. Y entonces, ahí también decían, no, no se le puede investigar, no se le puede preguntar, no sé. El señor Kuczynski sí recibió a la Comisión de Fiscalización sobre un tema que tenía que ver con un carto de corrupción de su gobierno. Es decir, el presidente de la República no está extento de tener que responder sobre hechos que están bajo su responsabilidad. No significa que cuando haya una imputación de carácter público, que esto lo ha hecho un medio de comunicación, todo el mundo debe taparlo, callarlo, y esperar a que acabe su mandato para recién sacarlo. No, el presidente tiene la obligación política y moral, porque todo el día habla de la lucha contra la corrupción, de esclarecer también, pues, él, los casos en los que se le están señalando. O así la cosa es simplemente mirándolas con ojo de tuerto. O ponerse un parche pirata. Yo solamente veo a mis enemigos de un solo lado. El presidente de la República todo el día habla de lo mismo. La lucha contra la corrupción. Señor presidente, aquí hay un papelito que usted podría explicar. Ah, no, 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 eso yo no lo voy a contestar, ¿no? Y ahí voy a mandar a mis nuevos amigos para que me defiendan, porque yo soy presidente y yo no tengo que contestar.